¡Muy buenas tardes señores! Soy Cristina, la colaboradora del Dr. Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión. Ahora sí, disfrute de nuestro programa. ¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Otro programa da más de Segunda Opinión. Muchísimas gracias a nuestro público y a ustedes que nos acompañan desde sus casas. Muy bien. Señores, por favor, necesito su atención. Una anécdota reciente, caminando en un centro comercial. Con mi señora nos encontramos con un tremendo espectáculo. Un espectáculo que llamaba la atención a todas las personas que pasaban por ahí. Y la verdad es que sentimos muchísima pena por la mamá que se quedó sin argumentos y sin armas para tratar de solucionar una pataleta. Creo haber tenido alguna pataleta alguna vez. Creo que la sigo teniendo todavía. Pero es difícil de manejar una situación así, sobre todo cuando se produce en público. La madre con vergüenza ajena por no saber controlar a su niño, que normalmente se porta bien. Pero ese día le hizo una pataleta. ¿Qué hacer con estos casos? Son tremendos realmente y necesitamos la ayuda de una persona especialista para que nos ayude en realidad a enfocar este problema y ver la mejor manera de tratarlo. Para ello, nos acompaña Talía Herrera. Ella es psicóloga y viene a ayudarnos con este tema. Bienvenida. Hola, Tomás. ¿Cómo estás? Mil gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias por invitarme. Gracias. Por favor, toma asiento. Vamos a conversar un poquito acerca de esto. Creo que debes haber escuchado la presentación. Justo ahí decía detrás de cámaras, a mí también me ha pasado. ¿Eres mamá? Sí, soy mamá. Tengo un hijito de casi cinco años y definitivamente me han pasado las pataletas, ¿no? Me ha pasado las pataletas, sí. Es que creo que es algo normal, o sea, no normal, pero frecuente. Sí. Pero, y tendríamos que decir, un niñito bien educado, por ahí puede tener su mal día también y hace una pataleta. Es que es propio de todos los niños, ¿no? En realidad, las pataletas son una herramienta que tienen los chicos para expresar lo que no pueden expresar verbalmente. La frustración, la cólera, la dan en realidad llorando, chillando, tirándose al piso, porque los pequeñitos todavía no están en capacidad de decir, mamá, me molestó mucho esto, mamá, me he ofendido, mamá, esto no me ha gustado. De acuerdo. De acuerdo. Una herramienta que a veces, además, en un niñito, un poquito manipulador, puede llegar a ser una herramienta de uso frecuente. Sí. Y eso es lo que no podemos tolerar. Exacto, exacto. ¿Por qué es de uso frecuente? Porque generalmente los papás, señores que me están viendo, por favor, los papás tienden a hacerle caso a todas estas pataletas. Ceder. Ceder, ¿no? Mamá, quiero este juguete. No, hijito, no te lo puedo comprar. Pero mamá, 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 se tiran al piso. Ya, toma tu juguete, pero no hagas el show, ¿no? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Entonces, acá hay un tema que yo creo que, bueno, provoca, yo no voy a decir, escuchaba en ese momento estos comentarios de la gente que decía, métele un palmazo en el popó, ¿ya? Y estamos en una etapa de violencia tal en nuestro país que no podemos promover ese tratamiento. Más violencia, exacto. Más violencia va a generar más violencia. Exacto. Entonces, hay formas, hay métodos, pero acá hay un método de tres palabras, creo yo. A ver si tenemos esto. Es límite, control, pero las dos con amor. No, exacto. Exacto. No lo has podido decir mejor. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos a un niño que está haciendo una pataleta, lo que mencionas, Tomás, creo que es lo mejor que un padre puede tener en la mente, el poner límites. Poner límites significa, en realidad, poner normas, ¿no? Unas normas que al niño le permitan saber en qué ámbito se puede mover y hasta dónde puede llegar. Tu zona de confort. O sea, digamos que es la zona segura en la que se puede mover. Cuando los chicos en casa, porque todo comienza en casa, no tienen los límites claros establecidos previamente por los papás y cada uno dice cosas que le conviene o que piensan que son lo mejor, pero no hay una integración, ahí comienza la falta de control. Y los chicos que saben, como decías hace un rato, manipular, porque son inteligentes, a ver con quién pueden conseguir una cosa u otra. Por ejemplo, ustedes en casa, si tienen hijos pequeños, piensen si sus hijos saben a quién pedirle el dulce y a quién no. Saben a quién pedirle el juguetito y a quién no. Claro que sí, eso pasa y además, esto se ve mucho porque además el papá llega a la casa a veces cuando la mamá está constantemente y llega más tarde, no lo ha visto y quiere apachurrar a su hijito y darle todo lo que quiera. Entonces el niñito va a mirar para el lado del papá y le dice, papi, ¿me das un caramelo? Claro, porque son hábiles, son tromelos y son un poquito tiranos los niños, ¿no? Entonces es así porque ellos saben, el tema es pintar la cancha, rayar la cancha, poner los límites a esa cancha y que trabajen. Y lo otro viene a ser el control. O sea, no porque tú llores más o grites más, yo te voy a hacer más o menos caso. Exacto. Ahí uno tiene que tener bien en claro la diferencia entre la persona, es decir, el niño, y la conducta, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una pataleta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero hay que tener algo súper claro. Tú como médico lo sabes, los niños tienen desarrollado el cerebro de tal forma que ahorita, mientras son más pequeños, tienen su cerebro más primitivo, por así decirlo, en desarrollo. Eso, ¿qué quiere decir? Que mientras más pequeños, tienen más dificultad para sentir y para pensar al mismo tiempo. Entonces, si ellos en este momento se sienten invadidos por una emoción tan grande, no van a ser capaces de ponerse a pensar... De entenderlo. Exacto. Lo que el papá les quiere decir. Van a llorar, van a llorar. Si están en pleno berrinche y tú te quieres acercar para decirles, ¿pero cómo te vas a poner a llorar por esto? No van a entender. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ayudarlos a que se calmen. Manteniendo la calma. Manteniendo la calma, por supuesto. Claro, porque el niñito ve que tú te estás poniendo nerviosa y por ahí, jala más todavía. Exacto. Tú tienes que mantener la calma. Además, recordemos que los niños nos van a ver a nosotros como ejemplo. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos, pensemos que es lo que los niños después van a tener como herramienta. Si yo le grito a un niño, el niño va a gritar y yo no voy a poder tener autoridad moral para decirle, no grites o no pegues si es que yo te pego o si yo te grito cuando haces un berrincho te portas mal. Entonces, lo primero, como decíamos, mantener la calma. Entender que es parte del proceso de desarrollo de un niño normal. Si un niño nunca hiciera una pataleta, señores, no sería un niño normal. ¿Ok? Lo segundo es ayudarlo a calmarse. ¿De qué manera podemos ayudar a calmarlos? Ya sea que de repente lo contenemos con un abrazo. Un abrazo. Ven, ven. Una cargadita. Exacto. Un abrazo o, mira, ven, vamos a sentarnos acá. Este es tu juguete favorito. ¿Qué te parece si lo abrazas y nos calmamos? Mira el pajarito. Alguna herramienta que le permita salir de este llanto, ¿no? De este descontrol. Una vez que ya se calmó, recién ahí es el momento en el que podemos intervenir. Y siempre tenemos que intervenir, porque la idea es ayudar a este niño a que construya la manera y los esquemas de poder pensar las situaciones. Porque algo que en realidad yo veo con mis pacientes que falta muchísimo, incluso en adultos, te lo puedo decir, es que no saben expresar sus sentimientos con palabras. Y esto es algo que nos ayuda a adaptarnos. Entonces, si un niño va al colegio y otro niño le quita el juguete, con el tiempo lo que queremos esperar es que el niño le diga, oye, me quitaste el juguete y no me gustó, por favor, devuélvemelo, en vez de agarrar una piedra y tirárselo. ¿No? Porque pasa. 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 ¿No? O si no, o lo muerde, o lo jala, o le dices... Exacto. Es la manera en que empresa la frustración. Ahora, todo esto no puede ser que el papá se pique, ya, que puede pasar, ¿ah? Se pasa, porque el papá también está pasando roche, ¿no? O sea, el papá pasa roche y me dice, ¿qué van a pensar que estoy malcriando a mis hijos? Sí, sí, es muy raro eso. Entonces, claro, si tú levantas la voz, estás alterando más al niño. Sí. Si tú te molestas, estás alterando más al niño. Lo que tienes que hacer más bien es justamente un abrazo, un beso y demostrarle que estás ahí para él. Exacto. Y eso se hace con amor. Exacto. Además, hay algo que también se desprende un poco de esto que es bien importante, y es que si nosotros tratamos de calmar a un niño con juguete o con un chocolate... Recompensa. Exacto. No solo va a asociar que cada vez que quiera conseguir eso lo va a lograr con una pataleta, sino que en realidad, contenerlo con amor, más que darle algo material, a ellos les genera un sentimiento de autoestima mayor. Y esto realmente los va a ayudar a que puedan aprender a disfrutar de las relaciones, del contacto, y más que el premio, que las ropas, que los juguetes... Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Deberíamos tener estas charlas de preparación muchísimo más diseminadas en el Perú, que estamos pasando una etapa de violencia espantosa por problemas que generalmente empiezan en los hogares, por falta de hogares consolidados y con valores. Una de las formas es aprendiendo a manejar estos berrinches y estas pateletas en los niños pequeños, tomando la responsabilidad de que uno es padre y tiene que darle lo mejor a sus hijos. Talía, muchísimas gracias, creo que ha sido de un interés especial y es una buena forma de reaccionar y relacionarnos. Mil gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti por haberme invitado, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias amigos, regresamos con más aquí en Segunda Opinión. Vale. Amigos, muchísimas gracias. En otros casos, esto se produce sin mucha explicación lo que produce en la niña, temor, miedo, angustia, que no sabe lo que está pasando y es básicamente por falta de información. Estas niñas y las niñas en toda familia deberían estar preparadas para reconocer y aprender lo que significa y lo que es en realidad el primer ciclo menstrual que la va a acompañar prácticamente durante la mayoría de su vida. Para hablar de este tema tan especial y que estoy seguro va a ser de muchísimo interés, mi primer periodo, el día de hoy nos acompaña la doctora Alicia García, ginecólogo Petra, a la cual le tengo mucho respeto y cariño. Ella no sé si lo sabe, ella no sé si lo sabe, pero fue ginecóloga de mi mamá. Ah, caray. Doctora. Qué gusto. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos en un tema que creo es importantísimo para educación, prevención, salud y cultura. Correcto. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Tomás. Doctora, ¿cómo debería enfrentar o cómo debería una familia o una mamá con su hija o un papá con su hija enfrentar el tema de la primera menstruación? Doctora, debe de hacerse de la manera más natural, sin tabúes, desde que la niña está en el tercer o cuarto año de primaria para poder explicarles de que esa transformación va a ocurrir eventualmente y que hay que esperarlo y que no hay que alarmarse, que va a fluir un poquito de sangre y que para ello deben de tener en su mochila desde los 9, 10 años su toallita higiénica y eventualmente hasta una tabletita, si en caso se presenta el cólico. Hay que explicarles que este es un proceso natural, que el cuerpo ya empieza a prepararse para que ella pueda ser algún día mamá. Estas menstruaciones no son otra cosa que un ensayo en la cual ocurre el proceso de la ovulación. El óvulo viaja a través de las trompas uterinas y si no ha habido fecundación, que es evidentemente lo que ocurre con niñas que no están expuestas a ningún riesgo de violación, este tejido endometrial recibe la señal de que no hay embarazo y sencillamente este forro uterino se desprende. Esto puede venir acompañado de un cólico en el bajo vientre porque el útero se contrae y al contraerse produce ese malestar que es totalmente normal, que hay diferentes grados de dolor pélvico y para ello normalmente una bolsita de agua caliente, un mate de orégano puede ser suficiente. Si es un poco más, puede utilizarse un antiinflamatorio generalmente en los colegios, en los servicios de enfermería cuentan con estos antiinflamatorios y si es muchísimo más intenso el dolor, es bueno comunicarse con su especialista, con el ginecólogo para poder recibir la orientación respectiva. La edad en la que ocurre la menarca, que es la primera regla, generalmente va desde los 9 hasta los 14, 15 años y eventualmente puede ocurrir a los 8, pero si es antes de los 8 años que hay algún síntoma de estos cambios hormonales secundarios que hacen que la niña presente lo que se llama la telarca, que es el primer síntoma, que es la madurez de la mamá que ocurre dos años antes de la primera regla y se caracteriza por un pequeño botoncito como una lenteja, como un albergita y va creciendo, ese es el estadio Tanner 1 y a los 2 años casi exactamente se va a presentar la regla. Si la mamá nota este nodulito que por lo general es unilateral, no debe alarmarse, no debe pensar que es un tumor y debe de anotarlo para saber que al poco tiempo va a aparecer ese mismo nodulito al otro lado y empiezan los cambios sexuales secundarios de la niña. En este caso, doctora, vienen a ser esos cambios que la niña de repente por ahí ya siente que tiene el abultamiento de las mamas y que va a pedir su primer brasier de repente o va a notar que existe un poquito más de vello público y probablemente de ahí venga la primera menstruación. Más o menos ese es el ciclo normal que los padres deben haber comenzado a comentar antes de que suceda, por supuesto. Para que no se alarmen, para que sepan que no están enfermas, que no hay nada que va a afectar su salud. La etapa puberal tiene dos estadios. El estadio temprano que va desde los 10 años hasta los 14 y el secundario que es desde los 15 hasta los 19. Durante todo este tiempo hay cambios hormonales que van ocasionando, como bien dijiste Tomás, este incremento en la pilosidad de la zona pública, en las axilas, el desarrollo de los pechos y también hay cambios debidos a las hormonas porque en el caso de la mujer se produce estrógeno, FSH, pero también testosterona. Y en los varones ocurre generalmente su primera o sus cambios de la etapa puberal un año a dos años después de la mujer. Lo que hay que tener en cuenta es lo que deben de saber ustedes, señoras, es que si su niña tiene estos caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años, tenemos que consultar porque una pubertad precoz puede significar también que la talla de la niña va a quedar suspendida y hay que ver las causas. Pueden haber causas genéticas, fisiológicas, pero también pueden haber problemas de salud como pequeños tumores en la glándula suprarrenal, pequeños tumores en el ovario o tal vez alguna infección en el sistema nervioso central o algún tumor mucho más remoto. Pero botón mamario antes de los 8 años, mejor consultarlo con su médico pediatra o ginecólogo de la adolescencia. Perfecto. Doctora, tenemos acá la espalda. Creo que de repente nos podríamos levantar, doctora, para que nos explique un poquito cómo es el ciclo menstrual. A ver. Doctora, acá tenemos del 1 al día 28. ¿De acuerdo? Y vemos solamente que la etapa de fertilidad está acá en morado, pero todo esto es el ciclo menstrual. No lo puede explicar en grandes rasgos porque esto podría parecer un poquito enredado por ahí. Esto va a ocurrir en la segunda etapa puberal, puesto que en la primera etapa puberal vamos a tener que las reglas se presentan a veces a los 2 meses, a los 6 meses, al año, a los 15 días. Entonces esto genera un tipo de condición de angustia en la madre respecto a la futura fertilidad de su hija y lo consultan. Entonces estén preparadas porque los primeros 3 años de la menstruación, los periodos van a ser irregulares. En la segunda etapa puberal, después de los 15, por lo general, tenemos este cuadro en el cual vemos que son 28 días. Los primeros 5 hasta 6 son los días menstruales, siendo el máximo flujo menstrual el 95% del sangrado en los primeros 3 días. Doctora, ¿se considera día 1 el primer día de la menstruación? La primera gota de sangre en la truza, aunque sea del día anterior, ese es el primer día del ciclo. Perfecto. Contamos 5 días de sangrado y después de ello tenemos hasta el día 9 inclusive de no fertilidad. Pero a partir del décimo día, según Ogino Naos y otros que nos hablan sobre los métodos naturales, el método de billing, reconoce que a partir del noveno día en adelante se consideran los días fértiles hasta en una paciente sumamente regular de cada 28. Porque quien en un mes regla los 28, al otro mes a los 30, al otro a los 32, tal vez este método no va a ser de utilidad. Entonces, evidentemente en esta etapa no nos interesa la fertilidad, pero es importante saber que entre el décimo, el décimo sexto hasta décimo séptimo día son los días en los cuales puede ser vulnerable a un embarazo. Y hay que hablar de este tema porque son niñas, pero los años corren muy rápido y tienen que saber que este es un método que les brinda una oportunidad de empoderarse con el conocimiento para poder eventualmente utilizarlo y protegerse de un embarazo. Luego quedan todos estos días infértiles hasta que se presenta la menstruación. Doctora, muchos papás equivocadamente piensan que si yo le doy la información a mi hija, ella la va a utilizar para poder tener relaciones sexuales, cosa que en realidad es retrógrada y eso sucede en nuestro país y no debería ser porque uno da la información para educar a la niña y mientras más educada esté va a tomar mejores decisiones en la vida. Efectivamente, la niña que recibe información cálida, natural de los padres, lo va a entender como que es un proceso del cual ella va a tomar información para que unos cuatro o seis años más adelante, si se va a presentar la oportunidad de que tenga una relación que todos quisiéramos diferirla la mayor cantidad de tiempo posible, pero esta información queda grabada a fuego y la niña la va a utilizar en su vida adulta. Y ya que estamos hablando de relaciones sexuales, también debe de saber que tenemos que protegernos de una enfermedad de transmisión sexual. Cuando llegue la hora de la hora, en la adolescencia tardía o en la vida adulta, que sepan que tienen que usar un preservativo adicional porque los métodos anticonceptivos nos protegen de un embarazo, más no de una enfermedad de transmisión sexual. Totalmente de acuerdo, doctora, por favor, le invito nuevamente a sentarnos. Por favor, pase usted. Muy bien. Gracias. Sin ponernos nerviosos, sino al contrario, es parte de la naturaleza. Mientras más explicado esté, más conceptos y juicios podrá tener esta pequeña mujer en el futuro. De acuerdo, tenemos algunas preguntas, doctora, que nos vienen del Facebook en relación al primer periodo o a la primera regla de cualquier niña. Yo creo que acá también vamos a, de repente, poder romper algunos mitos y paradigmas que existen al respecto. Así es. Tengo la primera, está en pantalla por si acaso, dice, doctor, mi hija tiene 13 años y todavía no menstrua. ¿Esto es normal? Hemos dicho que la menarquia o la primera menstruación se da en este periodo de tiempo hasta los 15 años inclusive. Si pasamos ese tiempo, sería conveniente evaluar a la niña porque a veces podemos tener un himen imperforado. Entonces, la niña no menstrua porque el himen está sellado. Entonces, el ginecólogo puede evaluarla y para ello requiere que tome cuatro vasos de líquido. Idealmente que cuente el especialista en su gabinete con un equipo de ecografía para poder visualizar la pelvis, los ovarios. Porque pasados los 15 años, una de las causas más comunes de reglas que se atrasan o no se presentan es el síndrome del ovario poliquístico. De acuerdo. Pero existen también otras alteraciones hormonales. Por ejemplo, la prolactina, que es la hormona que fabrican las mujeres mientras están amamantando y están sin regla porque están protegidas de un embarazo porque a la naturaleza le interesa que esa mamá alimente a su niño. Algo parecido en el embarazo también aumenta la prolactina de modo natural. Pero a veces la prolactina, que es una hormona que tiene que ver con el ritmo y la función ovárica, se altera porque, por ejemplo, la niña en cuestión toma algún psicofármaco. Un medicamento para el sistema nervioso central, para la tranquilidad. Y esto puede elevar la prolactina y afectar la regla sin que la niña tenga un problema orgánico. Un problema de hipófisis. También puede ser más raro un adenoma hipofisiario, que es un pequeño tumorcito en la glándula madre que se sienta en la base del cráneo, que se llama la silla turca y es la glándula hipófisis o pituitaria. De acuerdo. Doctora, ¿cuándo? Esta pregunta la hemos hecho varias veces, pero a ver, en su concepto, ¿cuándo una niña debería ir por primera vez al ginecólogo? Yo prefiero que las niñas muy jóvenes que sean informadas por la mamá no acudan necesariamente a la consulta ginecológica porque les crea un cierto grado de ansiedad y temor y explorar la intimidad les puede ocasionar alguna inconveniencia. Pero si hay algo que lo justifica como reglas sumamente dolorosas, como hinchazón del vientre, como flujos vaginales, como otras alteraciones en sus caracteres sexuales secundarios, sí podría ser conveniente una evaluación para hacer despistaje de cualquier masa o quiste ovárico. Perfecto. Tenemos una siguiente pregunta, la tenemos en nuestra pantalla. Adelante, señor director. Veamos. Nos dicen, doctor, ¿es verdad que no debes consumir cítricos durante la menstruación? Porque si no, se corta. Bueno, eso sí es un mito. ¿Cuántas de nosotros hemos tomado jugo de naranja, etcétera? Lo que sí es realidad y que se pensaba que era mito es que cuando en invierno se pegan una ducha muy fría o se sumergen en una piscina para practicar natación, puede el flujo momentáneamente cohibirse. Y esto es debido a un fenómeno fisiológico. Ante el frío, los vasitos sanguíneos se contraen. Eso se llama vasoconstricción. Entonces, la membrana interna del útero, o forro menstrual, que es lo que le llamamos endometrio, y es lo que mes a mes el cuerpo limpia. Claro, se ve inhibido. Por esta vasoconstricción ya no hay pérdida sanguínea y se queda ahí. Pero en las próximas horas o días, este flujo se restablece y esto es algo normal. Perfecto. Ya sabes, señora, el limón no tiene nada que ver con interrupción de la menstruación. No se corta con eso. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ir a la siguiente pregunta. ¡Adelante! Vamos a verlo. Hola, doctor. Quisiera saber por qué algunas de nosotras somos irregulares. La menstruación no se presenta cada 28, sino cada 25, o a veces hasta 40 días. Doctora, eso es bastante frecuente, especialmente en la etapa en la cual todavía no se ha llegado a un ciclo menstrual parejo, vamos a decir, si no está como debutando con la regla. Pero también existen alteraciones que pueden interferir con la regularidad del ciclo. Es correcto. Si una niña está llevando bien su desarrollo y sencillamente la regla le vino a los 15 días o le vino a los 60 días y empezó a manchar, 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 entonces esto constituye una preocupación para la madre y lo consulta. Pero yo ya les dije que los primeros tres años va a haber esta irregularidad. ¿Cuándo consultamos esta irregularidad? Cuando el sangrado es profuso, porque la niña está en crecimiento y una pérdida sanguínea importante va a bajar sus valores de hemoglobina y es una niña que está en crecimiento. También nos preocupa cuando la regla empieza y sigue y sigue y sigue y no para. A veces son pequeñas cantidades, pero también eso desestabiliza a la mamá y a la niña y vuelan a la consulta para buscar una explicación. La causa más común en estos primeros tres años es lo que se denomina la maduración del eje hipotálamo hipófisis ovario. O sea, en fácil, hay una interconexión entre nuestro cerebro, nuestro hipotálamo, la glándula madre y los ovarios. Y esto tarda tres a cinco años en agarrar el ritmo. Algo parecido a lo que sucede al final de la etapa reproductiva con la premenopausia, que ya el ovario se empieza a equivocar y ya no produce las reglas con la misma exactitud. Y la mujer en este periodo de la vida también puede tener hemorragias y sustos. De acuerdo. Nos vamos por una pregunta más. Adelante, señor Direco. Buenas tardes, doctor Borda. Nos dicen, tengo una pregunta. ¿Cuánto debe durar una menstruación? ¿Tres o cinco días? Usted lo está diciendo. Vamos a ver. Hasta seis días. Los primeros tres días elimina el gran grueso del flujo menstrual, que es entre treinta y cinco y ochenta mililitros, o sea, entre treinta y cinco y ochenta gramos de sangre en cada ciclo menstrual. Esto se puede medir por la cantidad de pañitos que uno puede usar, ¿no? Habría que pesarlos, pero eso lo hacemos en caso de que las reglas ya son muy profusas. Alármense, señoras, cuando sus niñas que están menstruando utilizan toallas de noche en el día porque éstas se mojan mucho. Tenemos que buscar a nuestro médico de cabecera para hacer un hemograma, una hemoglobina y ver que efectivamente esta pérdida no sea más copiosa, que sea más lo que pierde que lo que recibe con los alimentos y la niña se va a anemizar. En ese caso hay que consultar al especialista. Muchísimas gracias, doctora. Estoy seguro que esto nos está quedando corto, pero va a ser motivo para poder seguir analizando y poder llevar información a la gente que está justamente preparando a sus hijos para tener una sexualidad saludable. Y de eso se trata. No solo es sexualidad, sino aprender los caracteres que uno tiene como hombre o como mujer para poder tener una vida saludable, no solo la sexualidad. Pero quiero acotar con algo. Por favor, doctora. La mejor información que va a recibir una niña, un adolescente, en la primera o en la segunda etapa, es de la familia, de la mamá. Porque les aseguro que si ustedes, por incomodidad, no quieren tocar ese tema con sus hijas, alguna otra persona lo hará y no lo hará de la misma manera, ahí sí vamos a tener riesgos con la salud de nuestros adolescentes. Totalmente de acuerdo. Tremendo mensaje, doctora. Muchísimas gracias a la doctora Alicia García. Muchísimas gracias, amigos, a ustedes por su atención. Regresamos enseguida con más, aquí en Segunda Opinión. Hola, amigos. Como siempre, solemos presentarles tratamientos novedosos. El día de hoy nos acompaña la doctora Carmen Crespo, especialista en medicina estética. Bienvenida. Buenos días. Gracias por la invitación. Cuéntenos un poquito de qué se trata este tratamiento novedoso, para qué sirve, para qué se utiliza. Bueno, en realidad, en la clínica tenemos diferentes tratamientos. En esta oportunidad nos han invitado para hablar sobre celulitis, tratamientos para celulitis y el tratamiento para reducción de medidas. Hoy empieza el verano, ya me imagino que debe haber muchísima gente, porque considero que la celulitis, dentro de todo, en toda mujer, más que en el hombre, aunque también se presenta, se puede llegar a considerar parte del desarrollo y de la evolución, ¿no es cierto? Pero hay algún tipo de celulitis que siempre incomoda y que las mujeres quieren tratar de evitar a toda costa. Sí, definitivamente. Bueno, ya sabemos que el 95% de mujeres tienen un grado de celulitis, ¿no? Tenemos un grado de celulitis. Así es que los hombres, para variar, siempre se salvan de todas las cosas terribles de la vida. Pero en el caso de la celulitis, básicamente tiene que ver el tema hormonal, ¿no? Todos sabemos que los estrógenos favorecen a un edema, ¿no? Generar un edema, ¿no? Los hombres tienen, tenemos la base epitelial en donde los hombres tienen sus células redondas, las células adiposas redonditas. En cambio, las mujeres, dado el estrógeno que tenemos, van a hacer que estas células sean ovaladitas. Esto, que sigue en una base epitelial redonda, va a hacer que haya unos espacios intercelulares. Ahí se va a generar un líquido que va a generar un edema. Ese líquido se gelifica, se vuelve como una gelatina. Eso es lo que hace compresión, hace edema. Además, tenemos el factor de que el adipocito crece, también hace presión y luego genera hipoxia, porque ya hay una falta de circulación, de exoginación. Entonces, esta circulación periférica, que ya no es la correcta, va a hacer de que haya edema, compresión, falta de circulación, la piel también ya no se ve tan bien. Entonces, en realidad, tenemos un tratamiento que trata estas tres o cuatro molestias. Un tema de edema, un tema de mejorar la piel, y un tema del soporte de la piel, también mejorarlo y llegarlo a través de la misma piel. Así es, y la fibrosis que se genera por todos estos factores. Entonces, lo que tenemos ahorita no es un tratamiento que va a tratar solo una o solo otra afección. Va a tratar todo. Por un lado, es una aparatología que combina tres tecnologías. Un diodo, es un láser, ¿no es cierto?, que va a bajar el edema. El vacío que va a romper, va a flexibilizar esta fibrosis. Y por otro lado, tenemos también a la radiofrecuencia octopolar. Esta radiofrecuencia lo que va a hacer es, además de generar el calor y ayudar a este diodo, va a tonificar la piel que vamos a tener. Esa piel de naranja, esa resequedad, todo eso lo va a hacer esta radiofrecuencia. Entonces, es un equipo que tiene estas tres tecnologías que van a tratar la celulitis en todos sus factores. Perfecto, vamos a verlo, ¿me parece? Acompáñenos, por favor, doctora, muy amable. Por favor. Señorita, ¿cómo está? Saludamos también. Hola, ¿cómo le va? Bienvenido. A ver. Bueno, esta es la aparatología que tiene las tres tecnologías. El cabezal, por un lado, ¿no es cierto?, tiene al diodo, al láser, que va a generar esta desinflamación, esta eliminación del edema. Y por otro lado, tenemos aquí superficialmente, tenemos a la radiofrecuencia octopolar, que lo que va a hacer es generar un calor profundo, ayudando al diodo, tonificando la piel, haciendo que se genere nuevo colágeno. ¿En cuánto tiempo uno puede ver efectos? Desde la primera sesión. Desde la primera sesión. Desde la primera sesión. Este tratamiento tiene la ventaja, justamente cuando nosotros tenemos diferentes tecnologías y estamos tratando un día con una, otro día con otra, aquí tenemos una sola aparatología. Y la ventaja de esto es que además se puede hacer o se debe hacer una sola vez a la semana por esta generación de nuevo colágeno. De acuerdo. El colágeno que está deteriorado, ¿no es cierto?, se va a regenerar. Y el colágeno que está por destruirse, se termina de romper y se genera un nuevo colágeno. Por eso es que se debe hacer una vez a la semana, porque el colágeno tiene que crecer, tiene que ser bebito, niñito, jovencito, adulto. Totalmente de acuerdo. Y eso tiene muchísimo que ver con nuestra alimentación. El consumo de vitamina C también ayuda a mejorar nuestro colágeno y acelerar su proceso de crecimiento. Ahora, ¿cuánto tiempo demora una sesión que nos permite ver resultados inmediatos? Por zonas, nosotros tenemos 30 minutos. O sea, en 30 minutos, la paciente que trabaja, la paciente que, bueno, está ocupada, todo el mundo estamos ocupados. En 30 minutos ya tuviste el tratamiento. ¿Una vez por semana? Una vez por semana. ¿Cuántas sesiones, más o menos? Bueno, normalmente se indican entre 6, 8, 10, dependiendo del grado de celulitis. Las celulitis pueden ser edematosas, pueden ser grasas o adiposas. O sea, hay diferentes tipos de celulitis. Si hay dos, mixta. Entonces, más sesiones. Todo depende mucho de eso. Perfecto. Lucas, ¿podemos pasar al otro lado? ¿Nos explica de qué se trata este procedimiento, por favor? ¿Cómo estás, señorita? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Saludos a nuestro modelo. Bienvenida. Veo que ha puesto por cuadrantes el abdomen. Así es. Bueno, este es un tratamiento, mira, es lo último aprobado por la FDA. Ajá. Es un tratamiento con láser. De acuerdo. Aquí estamos trabajando dos longitudes de láser diferentes. Una que va profunda y otra que va superficial. La profunda llega a romper el adipocito. Hace una lipólisis. Y la longitud de onda superficial, que es el erbio, ¿no es cierto? En este caso, es una longitud de onda que va a regenerar la piel. Entonces, acá tenemos... Esto debe producir calor, doctora. Así es. ¿Sientes el calor? ¿Un poquito? Sí. Sí. Va subiendo la temperatura. Nosotros, superficialmente, la paciente va a sentir entre 38 o 40 grados. Es un tibio caliente. Pero, internamente, el calor que estamos generando es un calor hasta 45, 47 grados. Y ya está demostrado científicamente que en esa temperatura, el adipocito se genera una apoptosis. Que esa es la diferencia de otros tratamientos. Que roten. Los otros tratamientos lo que hacen es que el adipocito se quede más chiquito, más chiquito, más chiquito. Si tú comes y te descuidas, vuelve a recuperar su tamaño. En este caso, el adipocito se genera apoptosis. En destrucción del adipocito, ya no tenemos el adipocito más. Doctora, y además, acá uno va a poder ir viendo, eventualmente, por cuadrantes, el mejor tratamiento. O sea, uno se da cuenta rápidamente de cómo está. Inmediatamente reduce la grasa y tensa la piel. O sea, es dos en uno también. Eso es lo actual. Lo actual es que nadie tiene tanto tiempo para estar echado dos horas en una camilla, en una clínica, ¿no es cierto? Ahora, los tratamientos, la tecnología de láser es lo último. De acuerdo. Y además, señora, acá se tiene que dar. Nada es magia, en realidad. Pero esto tiene que venir acompañado de un estilo de vida saludable, de una buena alimentación. Pero la tecnología y los tratamientos novedosos pueden ayudarnos. Mil gracias. Muchísimas gracias, Anita. Muy amable a nuestra modelo también. Amigos, seguimos. Regresamos otro día más con tratamientos novedosos. Bienvenidos. Gracias. Hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este bloque que estoy seguro va a ser de muchísimo interés para todos ustedes y estoy segurísimo que les va a abrir el apetito. Porque hoy día vamos a reconocer, a enterarnos un poquito más de una de las comidas más bellas, más ricas y más saludables del mundo. Un gusto que es adquirido, señora. Quizás la primera vez que usted lo pruebe le puede parecer un poquito raro. Pero estoy seguro que la primera vez que lo pruebe no va a dejar de probarlo una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que se va a volver absolutamente encantada con este tipo de comida. Es una comida saludable. Es una comida con ingredientes absolutamente frescos y además muy bella de presentación. Me refiero a la comida japonesa, a la comida especialista, Nikkei y los famosos Mackie Rolls. ¡Vamos a verlo! Señora, yo les sugiero que mire esto con muchísima atención porque además se puede hacer en familia. Juntar a la familia, aprender a hacer esto, puede llegar a ser sumamente divertido. Para aprender un poquito más de este tipo de comida fabulosa, personalmente un fan muy especial en este tipo de comida, nos acompaña hoy día el señor Vladimir Tupayashi, especialista en comida Nikkei y Mackie, y el señor Raúl Agulto y Tamae. Bienvenidos, señores. Muchísimas gracias. Maestro, ¿cómo le va? Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo le va? Amigos, mil gracias y la verdad es que siento súper orgulloso de hacer este programa porque yo me volví un absoluto fan de la comida japonesa. Hemos tenido oportunidad acá de resaltar, en primer lugar, la cultura milenaria desde la ceremonia del té hasta poder probar su comida y la verdad es que siempre nos deja más que extasiados. Señor Tupayashi, cuéntenos un poquito, por favor, ¿de dónde viene este tema de qué es el Itamae? Porque a usted lo he presentado como Itamae, señor Agurto. O sea, ¿qué es un Itamae? Cuéntenos usted, por favor. Bueno, Itamae es, podríamos decir que es el chef, el encargado de toda la barra, el que organiza el pescado, el que se encarga en vez de ver la calidad del pescado, el que realiza los cortes, o sea, es el encargado de todo lo que tiene que ver la comida japonesa. Y eso uno se demora para llegar al rango de Itamae, porque es un rango prácticamente en una cocina. Exactamente, es lo más importante que tiene la cocina japonesa. Mire, en el caso de Raúl, tiene 18 años trabajando con Toshiro. Ajá, y desde acá tenemos que hacer un homenaje a nuestro queridísimo Toshiro Konishi. Un hombre que realmente fusionó nuestra comida con los ingredientes que tenemos en el país, haciendo las maravillas que podemos ver ahora. Y desde acá, un cariñoso saludo a este personaje que realmente nos alegró la vida. ¿Te acuerdan? Cebolla, hay un poco de tomatito. Increíble. Muy bien, tenemos acá esta mesa y hay estos famosos barquitos, ¿no es cierto? Porque esto es una comida para dos personas, digamos, ¿no es cierto? Coméntenos un poquito de dónde viene este tema de los barquitos, si simplemente adorno. Algo más, por favor. Bueno, este, normalmente los japoneses siempre usaban en los, cuando preparaban sus sashimi, sus sushis, y como plato y aparte eso como un adorno, ¿no? Hoy en día se usa en todos los restaurantes, los barquitos, los famosos barcos. Perfecto, este es en todo el mundo, además. En todo el mundo, sí. Ajá. Se ve bonito, bien limpio, saludable, ¿no? Y aparte que la materia de los barcos son las maderas bambús especiales. Unos bambús especiales. Entonces se puede usar como flan. Me permite, por favor, un momentito, porque estamos acá, a ver, en esta mesa me siento especialmente favorecido. Vamos a ver, usted estaba terminando de hacer esta preparación, me parece que le faltaba algo, y básicamente se trataba de un tartar de salmón, ¿no es cierto? Bueno. Coméntenos un poquito qué tiene este rol. El rol contiene los rellenos, los ingredientes, tiene langostinos empanizados, palta, y se le hace un tartar de salmón, y se le pone un poquito de salsa picante con mayonesa, y se flamea. Se flamea. ¿Cómo flamea usted? A ver, me pueden comentar, por favor. Vamos a ver si hacemos una prueba, porque solamente de mirarlo es maravilloso. Vamos a ver. Ajá, gracias. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Hay que flamearlo para que salga doradito, crocante, los arroz, y así para que sientes el sabor de cada rol. Y una vez flameado, se van integrando los sabores, ¿no es cierto? Hay que agregarle un poquito de salsa tare, que es a base de salsa de anguila. Ajá, que es un poquito dulce, ¿no? Es un poquito dulce, hay que agregarle un poquito. Uy, Dios. Señor, y cuéntenme un poquito, a ver. Ahí falta un poquito de color. Siempre el rol tiene que dar de bebida, un color verdecito. Ceba y tachina picada finamente. Uy, Dios. Y ya. Eso es todo. Señor, como que todo. Falta lo más importante. Vamos a ver. ¿Se puede probar? Sí, por favor. ¿Se puede probar? Sí, sí, claro. Vamos a ver. Yo creo... Este, vamos a probar. Vamos a probar acá. Y vamos a hacer así. Se van a disculpar a mí. Un mil gracias, señora. Uf, qué maravilla. Yo tengo que hacer una cosita. Para que usted, señora, le enseñe a sus hijos, o incluso con su esposo, sentados alrededor de una mesa, cómo hacer sushis. Vamos a preparar los maki rolls. Vamos a ver. Adelante. Por favor, Isabel. Gracias. Muy amable. Es sencillo, pero tiene su truquito, ¿no es cierto? Vamos a ver. Coméntenos un poco, por favor. Hoy día vamos a preparar algo sencillo. Un roll algo sencillo. Algo muy fácil para preparar en casa. Ajá. Y, este... Bueno, tenemos este... Pepino japonés. Pepino japonés. Que es delicioso. Se llama kiuri. Y vamos a hacer un roll vegetariano. Roll vegetariano. Ahí está. Vamos a ver. Entonces necesitamos algas. Esta alga. Esta alga se llama nori, ¿no es cierto? Se llama nori. La nori, y eso es importantísimo, amigos. Es una alga deshidratada, y por ser una alga, además, es marina, ¿no es cierto? Esta alga deshidratada tiene gran cantidad de yodo, lo que ayuda muchísimo a mejorar el metabolismo. Cuando hay deficiencia de yodo, esta alga es maravillosa. Además, muy, pero muy nutritiva. A ver, continuemos, por favor. Ponemos las algas. Ajá. Siempre hay que mojarse un poquito los dedos, ¿no es cierto? Siempre hay que mojarse la mano. Otra cosa, ¿me permite? Sí. Señora, por favor, si usted va a hacer esto en casa, primero, los ingredientes tienen que ser muy frescos. Y segundo, la lavada de manos es absolutamente fundamental. Uñas, dedos, súper bien lavadas las manos, y después no estar abriendo la puerta, sacando las llaves, escogiendo plata. No, esto es una vez que uno se lava las manos, se dedica a esto. Y cuando termina, se vuelve a lavar las manos, y con eso no va a haber problemas de salubridad. ¿De acuerdo? Muy bien. Ajá. Este es un arroz preparado, se llama shari. Shari, claro. Shari está preparado a base de vinagre, un toque de azúcar y sal. Perfecto, pero es un arroz, en realidad, un poquito incipio, porque es solo cocinado con agua. Y una vez que se enfría, se coloca este vinagre con azúcar, ¿no es cierto? Y se vaporiza un poquito. Y tiene que ser arroz japonés. Arroz japonés, que tiene una forma especial. Más o menos esa es la cantidad para este tamaño de alga. Esa es la cantidad para hacer un arrocito pequeño. Y se tiende el arroz sobre nori. Ajá. Y dale, te tendría parejo. De acuerdo. Mire, señora, qué sencillo en realidad esto va a ser. Las esterillas son muy fáciles de conseguir también. Es una parada. Para darle un toque, le ponemos wasabi infaltable en la comida japonesa. El wasabi, señora, cuidado con el wasabi, porque puede ser muy picante. Viene a ser una especie de mostaza. Es un tipo de raíz. Es una raíz. Es una raíz, es una raíz la cual, este, llega en polvo. Ajá. Y acá nosotros lo procesamos. Perfecto, muy bien. Ahí le agregamos los ingredientes, que es pepino. En este caso, el pepino. Muy bien. Uy, usted le puede poner hasta un poquito de queso crema, cualquier cosa. Le agregamos un poquito de ajonjolí. Ajonjolí para darle un crunchy picante. Mire, señora, qué sencillo. Y después viene esto. Y dale la forma de robo. Ahí está. Despacio. Y ya está. Señora, esto es divertidísimo hacerlo en casa. Una reunión familiar puede llegar a hacer 300 maquis para comer entre todos. ¿Me permite una cortadita? Sí, señor. Por favor. Esto es difícil, además. Tiene que tener muchísimo cuidado. Los cuchillos son realmente fuertes. Hay que usar todo el filo del cuchillo. Mejor lo dejo a usted. No quiero valorarlo. ¿Ha gustado tan mal? Sí. Ya está. Ajá. Mire, señora, porque tiene que mirar lo bonito que se ve. Si la cámara se pudiera acercar, y ahí se ven absolutamente todos los ingredientes. Es un rol vegetariano con ajonjolí, pepinillo, un arroz prácticamente natural. Y esto se come con un poquito de sillao. Y mire usted la belleza que puede encontrar. Es divertidísimo, es riquísimo, es un gusto adquirido y funciona en cualquier parte del mundo. Señores, orgullosísimo haberlos tenido en el programa. Desde aquí reiteramos nuestro homenaje a ese maestro de la cocina, el señor Toshiro Konishi. Y muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Nosotros regresamos enseguida. ¡Mil gracias! Amigos, muchísimas gracias. Hoy día nos toca despedir el programa solamente recordándoles un poquito lo que hemos hecho en el transcurso de este programa. La primera es cómo manejar una pataleta en los niños. Y llegamos a la conclusión, control, límites, pero con amor. Es la receta mágica para prevenir o cuidar o tratar a su niño cuando quiere expresar algo y lo hace a través de una pataleta. Y lo otro, Cristel, me vas a ayudar, porque nosotros dijimos que cuando se presenta el primer periodo menstrual, se solía hasta a veces hacer fiestas porque era el cambio de que una niña se hace mujer. Y justo conversando acá el contenido del programa, nos decía que tienes una breve anécdota para decirlo porque es un momento importante en la vida de toda mujer. Sí, claro. Bueno, en mi casa no estaba mi mamá. La llamé por teléfono, le conté. Mi papá un poco más y llora. Y mi hermano me llevó a comer. Al final fue un acontecimiento familiar. No creo que ellos se emocionaron más que yo. Yo me acuerdo que solamente dije, ¡ay, no, ya empezó! Pero bueno, es parte del crecimiento, ¿no? Es parte del crecimiento, es parte del desarrollo. El cuerpo se va preparando para ser mamá. Muchísimas gracias, amigos. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Chau, chau. Muy buenas tardes, señoras. Soy Cristian Aranda, colaboradora del Doctor Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión.